¿Qué es la historia de la inclusión y sostenibilidad? Como la informalidad, la ilegalidad, el contrabando. Este gremio ha decidido, conforme lo dejaron plasmados sus mecenas, aquellos prohombres y grandes líderes que tuvieron esa visión de trabajar colectivamente, de forma asociativa, de seguir perseverando en la legalidad, en la formalidad. En dotar además a este país de un comercio altamente competitivo, de gran calidad internacional, de categoría mundial. Y esto se logra con unos principios que de la mano de la legalidad están acompañados de valores, de ética empresarial y de la mayor solvencia moral. Esa es una de las razones. Otra es el trabajo con los tenderos, con el pequeño comercio. Hemos encontrado que hay mucha vulnerabilidad en esas pequeñas estructuras comerciales. Porque la realidad de este país actualmente y de todos los sectores de las diversas actividades económicas es que somos de estructuras pequeñas, las denominadas pymes a nivel universal. Aquí, más micropymes y famiempresas. Y el mejor ejemplo es el del tendero, de la tienda de barrio, de cada esquina, cada cuadra, cada barrio, cada municipio, del departamento de Antioquia y del país. Y por fortuna sigue con sostenibilidad, con perdurabilidad, con larga vida empresarial, sirviéndole a la comunidad. FENALCO ha venido haciendo un programa bellísimo que se llama FENALTiendas, muchas veces de la mano del SENA u otras importantes instituciones educativas, buscando capacitación, fortalecimiento y formalización. En este momento, con un enfoque en la medición de huella de carbono, ante tantas dificultades de sostenibilidad, problemas medioambientales, el gremio, preocupado también y con conciencia y buenas costumbres y cultura de la responsabilidad social empresarial y el compromiso con el medioambiente en toda Colombia, tiene en su corporación un verdadero líder del trabajo, buscando hacer cultura, conciencia y buenas costumbres y buenas prácticas desde el punto de vista de lo que es comercio. FENALCO es multisectorial, agrupa 50 sectores de comercio y servicio y a todos ellos, desde la corporación FENALCO Solidario, les hemos llegado con las mejores prácticas. FENALCO exalta y valora al tendero dentro de su programa institucional FENALTiendas, pero igualmente con la elección del tendero líder, al darse cuenta desde hace muchos años de la importancia de este personaje del comercio y de la vida empresarial en Antioquia y en Colombia. Y la hemos vivido permanentemente y es muy emocionante y todos los días me impacta más en lo humano y en lo social. Es cuando tenemos esa gran oportunidad de, después de haber elegido el tendero líder, en la celebración de la fiesta del Día Nacional del Tendero, que generalmente lo hacemos en el Aeroparque Juan Pablo, con la presencia de más de 20 mil personas, y allá recibe ese aplauso, ese reconocimiento de todos los asistentes, y después le hacemos la invitación formal para que acompañe la gran gala de la Noche de los Mejores de FENALCO Antioquia, que es el evento gremial y empresarial más importante que se hace cada año en el departamento. Por eso es la Noche de los Mejores, pero que además permite el reconocimiento a grandes empresarios, a grandes empresas e instituciones, públicas y privadas, y que es una gala muy bien asistida, presidida por el gobernador de Antioquia, por el alcalde de Medellín, por representantes del gobierno nacional, por parlamentarios, concejales, diputados, por el presidente nacional del gremio, por la junta directiva de este gremio, y encontrar que uno de los personajes que se destaca, se exalta y se reconoce, es el tendero líder. Y nos damos cuenta de la emoción, del efecto que produce cuando se anuncia este gran personaje. Nosotros tenemos un área de formación y desarrollo empresarial que se denomina FENICIA, en honor a esos grandes precursores y líderes del comercio universal. FENICIA tiene establecidos nueve programas técnico-laborales. Y fruto de una muy importante alianza con la Alcaldía de Medellín, con la Secretaría de Educación, hemos venido haciendo la formación para más de 2.000 jóvenes estudiantes de secundaria, de media técnica, de instituciones oficiales, en los cuales la Alcaldía de Medellín ha decidido privilegiar a unas 30 instituciones educativas con la alianza con FENALCO Antioquia, buscando una educación técnica y pertinente en los últimos grados, en décimo y en once, para que estos jóvenes estudiantes puedan trabajar en los establecimientos de comercio de nuestros empresarios afiliados. Ahí garantizamos altísimos porcentajes de empleabilidad que superan el 50%. Ese es un caso único. Y le quitamos a la delincuencia, le quitamos a las prácticas irregulares e indebidas, de malas costumbres o de consumo de vicio y de estupefacientes, unos jóvenes que se vuelven útiles a sus familias y a la sociedad.